Si la vida es un momento, he decidido disfrutarla, ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida, estoy en mi mejor momento Si te quieres marchar, que conmigo no vas a seguir ¿Qué te pasa? 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 Yo no quiero indiferencias, yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme, ¿entonces qué esperas aquí? Mezclas, DJ, Karol Cuella Él te desnuda y recorre tu cuerpo, yo en la campuna recuerdo de celos Música Música Voy buscando un buen amor, que me acepte como soy, que comprenda mi mundo Que no ponga condición, ni reglas del montón, por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor, pero mi libertad la manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar y me gusta a gusto amar En los momentos cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento, he decidido disfrutarla, ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar mi vida, estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada el placer de enamorar sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos, entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino No te deja de inventar, ya tanta novela Si quieres marcharte, la puerta está abierta Música Que te quieres marchar, que conmigo no vas a seguir Que cansada ya está, de tanto soportar Música Si te quieres marchar, huya es la decisión La puerta abierta está, anda puedes volar Música Deja de inventar, ya tanta novela Si quieres marcharte, la puerta está abierta Deja de inventar, ya tanta novela Si quieres marcharte, la puerta está abierta Música Carol Cuella, el DJ ¿Qué te pasa mi amor? ¿Qué te pasa? Tanto amarte y me pagas así Como pude enamorarme para que hoy solo me hagas sufrir Sabes que me haces pensar mil cosas No sé qué más pensar y a decir Si yo no te doy mi amor a gotas Todo mi amor te lo entregué a ti Música Yo no sé por qué tan mal te portas No sé por qué me tratas así Tú llegaste a mí como un ángel Tal vez ya no sientes amor por mí Música Yo no quiero amor a medias Quiero todo tu cariño Que me ames como te amo Como yo me entregué a ti Música Yo no quiero indiferencia Yo quiero amor a la buena Si ya no puedes amarme Entonces ¿qué esperas aquí? Música 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 De la noche a la mañana Tú no podrás olvidar menos Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Y pueda entrar en tu piel Nunca podrás reemplazarme Música Porque hay recuerdos en ti Música Que no los borrará nadie Música Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Música Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Música 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 Música